¡Ahí están los sociolistos de estos pillos! ¿De qué hablamos? De que la sesión se instale ilegalmente, el presidente del Congreso y los legisladores del Partido Social Cristiano y los que le dieron coro, todos los que le dieron coro. Señor Presidente, ¡Aquí se va a dar! ¡Cristian, ojo! ¡Muy bien, está carajo! Señor, que vean los medios de comunicación, señor, que vean lo que me han hecho. ¡Presidente, hágane el penal a los legisladores! Esto es lo que propicia su social. ¿Podríamos llamar, hablar solo de una mayoría de coyuntura? De que lancen el cenicero contra el diputado Dajic, el diputado que lo hizo, el diputado Villanmau. Del ataque que nosotros hemos sufrido con violencia, por la espalda, alevosamente, como lo vio toda la prensa presente en el Congreso, en ese momento son todos los diputados que participaron en eso, fundamentalmente diputados del PREI y de la derecha. Eso es, presidente, un intento de asesinato de los que asesinaron a Roldón. ¡Gracias! 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 la persona que le agredió. ¿Y cómo no es un diputado del PRE? Tendría que ubicarlo de pelo blanco y de la mesa. Si por llamar a la paz me ocurre esto, pues señores, que el país sea el que tome la decisión final. ¿Quién lo agredió a usted, doctor? Jacobo Ducarama. Felizmente no me agarró en la nuca porque me hubiera podido dejar soñado y quién sabe si fracturarme el cráneo inclusive, con un cenicero que pesa 5 o 6 libras de cristal. Los lentes están rotos, por eso usted ve que no los puede usar. Tengo una luna desaparecida. Yo no soy un miembro de la escultura, yo no soy un policía aquí para estar separándolos. Lo que se ha dado en el Congreso, le digo, lo que he visto es masas de un lado al otro lado dándose. Chao. Chao. Chao.